Y vamos a empezar hoy con Guggenheim. ¿Qué sabes sobre el Museo Guggenheim? No mucho. Es una de las cosas más conocidas en Bilbao. Está diseñado por el arquitecto Frank Gerib. Es un museo de arte contemporánea. En el interior tiene una exposición permanente y otras exposiciones temporales que van cambiando cada mes. Es muy, muy particular la construcción de fuera. Sí, muy interesante. Sí. Está hecho con láminas de acero. Y hay una cosa, sí, hay una cosa muy, muy curiosa en la construcción. ¿Sabes qué? Que en ninguno de los paneles que conforma el museo, ninguno, ninguno tiene la misma medida que los otros. Y bueno, es una de las obras que más turismo atrae a Bilbao. Vienen muchos, muchos visitantes, muchos turistas cada año para visitar este museo. Sí. Y es impresionante. Eilio, ¿qué tenemos allí? Pupi. Sí, ¿qué es Pupi? Es un perro. No sé, una Pupi, un perro de flores. Sí. Es la mascota del museo que en esta época del año está lleno de flores y de colores. Sí, perfecto. Así que vamos a acercarnos al museo. Gracias. 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 Gracias.